¡Ay, amiguita! ¡Ana Luisa! ¡Miguita! ¡Oye! ¡Oye! ¡Giro! ¡Más peligroso! ¡Maligrosas! ¡Uma! ¡Ay! ¡Si la vida fuera estable todo el tiempo! ¡Yo no bebería ni me gastaría la plata! ¡Ay, amiguita! ¡Muy bien! ¡Si la vida fuera estable todo el tiempo! ¡Yo no bebería ni me gastaría la plata! ¡Ay, amiguita! ¡No me doy cuenta que la vida es un sueño! ¡Y antes de morir es mejor aprovecharla! ¡Ay, amiguita! ¡Si la plata que cae en mis manos! ¡Lagato y mujeres! ¡En vida y bailando! ¡Por eso la plata que cae en mis manos! ¡Lagato y mujeres! ¡En vida y bailando! ¡Del!' ¡Del mundo bella! 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 ¡Si estaba en herencia que quiero un tesoro por el don de Dios! Se aprovecha el diablo de aquella riqueza, entonces no voy a la gloria de Dios ¡Aprovecha el diablo de aquella riqueza, que torce no voy a la gloria de Dios! ¡Y right, su nieta! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!